Muy queridos amigos, hermanos y hermanas en nuestro Señor Jesucristo, les invito a elevar nuestra oración y abrir nuestro corazón a Dios Todopoderoso para que derrame su santo espíritu e infunda el espíritu de gozo, de libertad y de esperanza en cada uno de nuestros esfuerzos y de todos los venezolanos. El Señor deshace los planes de las naciones, de los soberbios. Bien ha dicho el gran teólogo español, padre José Antonio Fortea, que es un gran exorcista, Maduro asesino, estás maldito, pues nosotros estamos llamados a bendecir. Dios ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Maduro nos lleva con su constituyente a un abismo, a un desastre, a una violación de todos nuestros derechos, a perder la república, pero tengamos fe, confianza, alegría y esperanza. Mantengámonos firme en las calles, en los barrios, en las urbanizaciones, luchando contra esta constituyente criminal e ilegítima. Vamos a desconocer a Maduro, vamos a demostrar que el pueblo venezolano, más de 30 millones de venezolanos, estamos dispuestos a defender esa patria, esa patria que Dios nos regaló como tierra de gracia, tierra de bendiciones, tierra de esperanza, tierra de ilusiones, tierra de grandes hombres y mujeres. No es tiempo para rendirnos. Mantengámonos en la desobediencia civil y vamos a la huelga general. Una huelga general es un paro general para desmontar esta estructura criminal delincuencial del régimen de Maduro. Te llegó tu hora, Maduro, prepárate. Dios está con nosotros y Dios no nos abandona. Venezolanos, más que nunca, fe, esperanza, confianza. Que Maduro le llega a su final y a todos sus discípulos del diablo, prepárense porque les llega el final a este régimen, a esta dictadura criminal de malandros, de delincuentes, de asesinos, de genocidas. Ellos serán juzgados. Dios aún les ha dado tiempo de que se arrepientan, de que pidan perdón, pero de no hacerlo tendrán que ir al lugar que les corresponde, al abismo. Que Dios Todopoderoso y la Virgen Santísima derrame sus santas bendiciones y proteja y salve a nuestra amada Venezuela. Venezolanos, de corazón, no perdamos la fe. Dios viene a liberarnos, a salvarnos de esta maldición que trajo Chávez y Maduro. Que Dios Todopoderoso les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les habló desde el exilio el Padre Pedro Freites Romero. ¡Viva Venezuela libre!